Que tengan en cuenta que lo tiempo cambia y que no es España la misma nación. Aún recuerdo cuando chiquillo que le decían a mis amigos cuando yo crezca voy a ser un tío grande. No está contento mi padre con las notas que traí yo. Yo ahora soy grande, tengo carrera, pero en mi barrio soy un cualquiera. Y me hace gracia que digan los viejos que juguen tú más borracha y más roja. Pero no saben que pueden pedirle dinero a la que pone la sopa enfermira y llora. Niño, levanta y busca tu reloj. Niño, si yo tuviera veinte años. Me río del viejo litigio que va a gritar. Cuando cayese la boca y me bate mi vaso que yo brindaré por Felipe y usted, y usted por Franco. ¡Gracias! 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 Gracias.